Vale Buen trabajo, chicas El general Winkler ya está fuera de juego Personaje, habilidad Juju quiere hablaros Juju, no tengo inteligencia El general Winkler ha muerto Nazisteis para matar nazis, eh Bueno, sois hijas del hombre que acabó con Hitler Supongo que no debería sorprenderme Es un gran paso para la resistencia Vuelve con Jackie conmigo Para que podamos planear el siguiente paso Corto y cierro Vale Estoy viendo aquí Sí, yo también me voy a subir un poco de... Vale Pues venga, nos vamos, ¿no? Vamos Hostia, no tengo ni munición ni nada Vale Vamos, pelado, me he andado, vamos Qué guapo, tío, la verdad que los gráficos están... Aquí hay cositas, ¿eh? Un derribo Cursa para realizar un derribo Hostia, allí arriba... Hostia ¿Qué pasa? ¿El qué? Mirá Aquí abajo tirado, ¿eh? ¿Dónde? Ahí está, venga, mano Vámono, mano Venga, que ya casi te tengo Aquí viene, aquí donde nadie te puede escuchar Arriba, vale, arriba hay uno Ahora, coño Ahora, ¿no? Un segundo Que aquí hay una arma pesada Aquí hay una arma ¡Vámonos! 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 no sé si estoy fijando en el camino pero allí arriba no tenía gran avatio esto pues ahora mismo venga fuera lo sé otro de estos ya un pavo de estos tíos de mierda vamos aquí que hay más espacio que viene venga ahí sígueme, sigue el monstruo ¿por qué se cura? mierda cabra quiere morir perro madre mía, colega lo que ha aguantado ha chocado un perro ¿dónde? ha suelado como pero un jefe, pero allí es más peña, tío vale acuerda de vez en cuando de darle a los sí, sí, sí vale estoy bordeando por la derecha se ve bien el juego este, tío qué puta madre, hombre las luces la del hombre tío, 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 tío tío, tío tío una troika, ¿no? sí oiga, tío como como enargar vale aquí había muchas nazis, ¿eh? qué campeona gracias ok teclado online aquí puedes registrar, tío parece que han empezado a evacuar a los ciudadanos vale es la rebelión de París los nazis se están cagando encima vale pues nada voy ya no también hay una también de moneda chaleco pues hay que ir allí antes de que el clave este espérate que te estoy siguiendo, tío yo estoy registrando aquí a ver que hay ¿tú también oyes las sirenas? deben de estar vaciando las calles pero espero que no vayan a por los civiles sí, hombre algo para tú vale ¿sabes? cogiendo monedas sí, yo estoy cogiendo monedas ahí también, ¿no? ya pues un poco ya para las tecnolistas a ver usar código a ver en ese puesto de guardia vale pues tienes que entrar ahí y decir y decírmelo ¿de dónde? en el ahí en ahora 23, 52 ah sí, sale aquí 23, 52 ¿eh? no otra vez increíble 51, 24 24 ahora vale vale es que tiene que ser deprisa ¿sabes? ni verse allá, tío mira uh sangre ahí, ¿no? mira ahora podemos lanzar ya nada vas tú ¿sabes? al revés bien, tío abrí puertas y allí también abrí puertas también, ¿no? vale pues tú por allí y yo por aquí, ¿no? y esto ¿cómo se abre, coño? bien bueno estoy en la calle ¿y tú? sí, yo también hay un de estos voladores hay un de estos aparatos que se robaron que que vuelan todo este tío por eso para matarlo vale veo lo veo oh, falle mierda vale otro robot directo loco vale ahí se ve estamos por culo otros dos hostia voy que viene para acá ahí te estoy como en el go por dos eso ahora vale un poco el ganado oh, fío que me han visto de puta me han dado, ¿eh? joder, detrás, tío bueno me han dado ya está me he revivido yo solo uff, nomás que subió en un nivel en un momento justo ¿sabes? joder, sí estoy en una habitación, ¿eh? vale, vale estoy aquí arrasando con todo, tío he cogido un disquet de acuerdo eso voy para afuera exactamente estoy por aquí, ¿eh? yo voy, yo voy no, no, no o sea voy para el punto de sí, aquí sí, sí entonces la granada me has dicho que se tira ahí de revés eh, a ver tiene un disquet descodificado a ver, nueve vale coño ya, hay unos poco de códigos, ¿eh? ¿dónde? nueve voy a apuntar eso, ¿eh? porque si no es que es que no no me voy a acordar, ¿eh? 5 7 6 27 0 3 y 1 2 3 4 ese es el que más es el que más me gusta gracias, Sebastián ya, pues, supongo pues, supongo yo que en algún punto habrá que meter eso ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? vale 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 aquí ya hemos estado, ¿no? está desierto parece el fin del mundo o algo así vale joder ¿qué es el expedicio munición aquí? ¿eh? eres dura ¡eh, te llego! gracias, Sob bien ¿esto qué es? ¿uno de esos mini ordenadores? probablemente contiene la información valiosa ¿qué es el expedicio? averiguado ¡uh! aquí aquí hay gente ¿lo ven, no? sí, tío a ver si podemos esto que es marca el enemigo vale lo he encontrado aquí mira aquí aquí hay uno de estos tú un corazón siempre viene bien sí aquí estos tres mátalo vale 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 vamos estoy friendo el bicharraco ¿eh? hostia ahí hay uno bueno el bicharraco el bicharraco ahí ahí ¿dónde está? ¿quién ha sido, coño? ahí eh no lo sé, tío voy para allá, ¿eh? para que me espéte, espéte, espéte aquí ya sí, sí, claro eh júrame espéte, tío es que tengo aquí gente por todos lados, tío ¿cómo es? me han alcanzado espéte, espéte, espéte revívete es que se gastan los los corazones ya, pero, coño si estamos liados manos a la obra, nena ¡vamos! vale estoy aquí aquí abajo ya abriendo fuera ¿te argo? voy a avanzar un poquito aquí no hay nada vale yo creo que hemos despegado esto bien ¿sabes? motivación realidad esto por ahí a este sí le puedo subir ahora ya puedo llevar un proceso de arma fantástico ahora ya me empiezan a salir, tío el logro en la pantalla sí, tío que me me he pasado un montón de juegos, tío pero no no como me salían, tío lo logro eh estoy avanzando por la izquierda vale, vale por la derecha sí tío tío pero no hay por dónde tirar voy de atrás hay otro aquí por aquí no hay nada yo no he visto nada la bifurcación está cerrado a ver hostia uno uno tres acá ya estoy en la plaza voy voy vale todo muerto estoy aquí arriba aquí hay un corazón ¿dónde estás tú? vale ah no tú estás adelante voy voy ¿dónde estás? hay un corazóncillo aquí es que yo he salido por la plaza ahí está es fantástico fantástico porque lo hemos gastado claro para tener algo tío una armadura vale pues vamos ¿no? sí sí me siento imparable ¿algo yo el escudo este? sí como si pudiera cruzar a Jane de clase te robaba el dinero de la correa no es que fuera una nazi sí lo suficiente averiguar estamos dentro coño no sé pero quítate gracias lo estás haciendo genial Dios hermana lo sé vale uff hay por aquí que no se paró es que era o por aquí o por aquí no hay otra vale al día uno me encanta tío la escopeta del Wolfstein es brutal es que le estás pegando al tío ¿sabes? y bum bum bueno un montón increíble las gafas 3D son la leche tía vale pues para abajo ¿no? sí aquí estoy vale voy para allá yo también supongo que mapa del metro vale eso es un poquito eso pues va no es disponible ah vale aquí usar el metro parte general de la resistencia vale es que no entiendo no entiendo por qué ir a las catacumbas joder o sea no entiendo por qué ir a las catacumbas ver ubicación ir a la ribera viajar así te sale ah ah sí ahora sí dale ahora digo coño digo que polla está pasando aquí tío cargando ¿qué hora ya? la te da vamos a llegar ¿no? sí los grillos un regalo para vosotras pero bueno el vino va muy bien con el chocolate toma ¿un cigarrillo? como buena francesa ¿no? chocolate vino y cigarrillo no 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 se supone que te tienes que tragar el humo así ahora tú si no fuera por la guerra podríais estar pasándolo de muerte preciosas deberíais disfrutar de cada momento señoritas claro he descifrado fragmentos de la información nazi que robamos informes de nazis que sobrevivieron a un encuentro con Blaskovic en cuanto junté todos los fragmentos deduje que BJ buscaba un lugar llamado Laboratorio X ahí es donde estará vamos espera Jess solo unos pocos saben dónde está el Laboratorio X siéntate imbécil ¿habláis alemán? lo suficiente ¿Avi? interceptamos una transmisión del general Lothar Brandt escuchad no tenemos más ¿te permite? el general Lothar construyó los hermanos para someter y controlar París un Uber comandante en cada torre guarda la llave del ordenador correspondiente si los controláramos podríamos desbloquear la entrada al Laboratorio X y encontrar a vuestro padre nos colamos en las torres matamos a los Uber comandantes cogemos las llaves abrimos los ordenadores y les damos gato por liebre ya está un gato correcto ya todo fácil ¿cómo? ¿cómo? estaba tomando el pelo claro que conozco la expresión dar gato por liebre ¿es para mí? gracias Sof me temo que los hermanos os vienen grandes ¿ha ligado? tenéis que entrenar antes de atreveros a acercaros siquiera a las torres suerte ¿habi? claro hay que subir de nivel claro ¿qué tía más genial? ¿se nos está escapando algo? ¿cómo qué? la serpiente traicionera ¿por qué no puedes disfrutar de la vida por un segundo? está muy bien está muy bien misión completada maldita sea la ribera vamos a subir ¿no? el nivel